Y respeto para Demian Bichir. Uno de los estrenos más esperados, sin duda, es el de La Malvada Maléfica, protagonizado por Angelina Jolie. Esta cinta se estrenará en julio de 2014. Vea la caracterización. Ha causado mucha expectativa, la gente ya la quiere ver. Estas son imágenes que nos dan pues una idea de cómo va a lucir Angelina Jolie. Y recordemos que es un clásico de Disney, pero la actriz reconoció que sí, que definitivamente sí asusta a los pequeños. Y ellos llaman y llaman y llaman y llaman y llaman. Y un pequeño niño incluso dijo, Mami, por favor, le diga la mean witch a parar de hablar conmigo.